Bueno, aquí seguimos. Estaban explicando, ahorita una buena idea, por ejemplo, para comprar contenedor, dependiendo de las piezas que le quepan, cada vez por adelantado, y además, este, pues, llegan en un, en el puerto, acerca, más o menos, un mes y medio, dos meses, o hasta tres por máximo, y, este, una manera para que seamos emprendedores en negocios ya de compra-venta con los chinos, aquí, sería precisamente, pues, que te juntaras con socios, con alguien, principalmente de familiares o amigos, para que, este, o compañeros de, pues, de trabajo, tal vez, para que así, compren dos, tres productos, que les llamen la atención, que puedan pegar allá en sus estados, en sus municipios, y de ahí, miren, vamos a ver aquí este juguete, y de ahí, este, pues, ya se pueda hacer la, la compra-venta, ¿verdad?, comprar un contenedor o varios, y ya entre la vaquita, como decimos, comúnmente en México, se podría hacer, y aquí, este, tenemos ya juguetes tecnológicos, ya automatizados, que realmente, pues, es para que se entretengan, de otra manera, no como nuestros juegos de México, que son tronco, la lotería, juegos de mesa, este, las canicas, los matatenas, pues, aquí es otra manera de poder divertirse para un regalo, ¿verdad?, por aquí, en esta, aquí tienen, varios juguetes, y bueno, hay de todo tipo, desde cocinitas, trastecitos, carritos, hasta ese dinosaurio, con control remoto, con sus pilas recargables, y bueno, eso es todo ahorita, recontinuamos.